Danos, Señor, un corazón nuevo, derrama en nosotros un espíritu nuevo. He aquí que vienen días, palabra del Señor, en que yo sellaré con la casa de Israel una alianza nueva. Danos, Señor, un corazón nuevo, derrama en nosotros un espíritu nuevo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos, nos disponemos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de María Teresa Ramírez Ríos y por Ismael Plata Colín en el día que fuera su cumpleaños. Que el Señor les conceda el descanso eterno y luzca para ellos la luz eterna. Que descansen en paz, así sea. Nos unimos también en la oración por la salud de Felipe Colín Colín y Pati Nieto Colín. Seguimos suplicando a Dios nuestro Padre que envíe la lluvia a nuestros campos y nos conceda un buen temporal. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Dios Todopoderoso y eterno, salvación perpetua de los que creen en ti. Escucha nuestra oración por tus siervos enfermos para quienes imploramos el auxilio de tu misericordia a fin de que recuperada la salud puedan ofrecerte su sacrificio de gracias en tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios pueden sentarse. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, hermanos, ya que otros presumen de cosas humanas, yo también voy a presumir de ellas. Porque de cualquier cosa que alguien presume, aunque sea una insensatez lo que digo, también yo puedo presumir. Ellos presumen que son hebreos, yo también lo soy. De que son israelitas, yo también lo soy. De que son descendientes de Abraham, yo también lo soy. De que sirven a Cristo, es una locura decirlo, pero yo los sirvo más. Yo les gano en fatigas y cárceles, y les gano por mucho, en azotes y en peligros de muerte. Cinco veces me han dado los judíos los treinta y nueve azotes. Otras tres veces me han azotado con varas, y una vez me han apedreado. He naufragado tres veces, y me he pasado un día y una noche perdido en el mar. He viajado sin descanso, y me he visto en peligros, en los ríos y entre ladrones. Peligros por parte de los de mi raza, y por parte de los paganos. Peligros en las ciudades, y en despoblado. En el mar, y entre falsos hermanos. He andado muerto de cansancio. He pasado muchas noches sin dormir, con hambre y sed. Muchos días sin comer, con frío y sin ropa. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí diariamente la preocupación por todas las comunidades cristianas. ¿Quién se enferma en ellas sin que yo no me enferme? ¿Quién cae en pecado sin que yo no me consuma de dolor? Si se trata de presumir, presumiré de mis debilidades. Palabra de Dios. Le damos, Señor. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos las grandezas del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Aleluya, 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 aleluya. Dichoso a los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni los ladrones que perforan las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, en la cultura, en la historia de los pueblos, siempre ha estado como fundada, basada, la identidad del hombre en algunas ciertas circunstancias. La identidad de los pueblos, por ejemplo, si hablamos de los pueblos originarios o los pueblos indígenas, hablamos también de clases sociales, clase media, clase baja, clase alta, en fin. Pareciera ser que hay elementos que identifican a las personas en estas expresiones, ¿verdad? Se califican. En el antiguo pueblo de Israel también había quien se decía somos hijos de Abraham y esa era su identidad. Sí. Otros más decían somos de la tribu de Jacob. Esa era su identidad. ¿De dónde somos? Nosotros también nos identificamos. ¿De dónde somos? Si nosotros decimos somos, yo soy de Atlacomulco, y inmediatamente buscan todo lo que se refiere, ¿no? Es Atlacomulco que es. Y quienes no saben, pues dicen, ¿dónde está eso? ¿Dónde queda? Hay quienes ni conocen dónde está tu lugar donde vives. La primera lectura que escuchamos hoy, el apóstol San Pablo, habla pues también de esta identidad de la que presumen la gente. Somos hijos de Abraham, que hacemos hombres muy religiosos, de mucha fe, hacemos mucho servicio, en fin. Y San Pablo se da cuenta de todo ello. Y le dice, a ver, si se trata de presumir, yo también les puedo presumir. ¿Sí? Y entonces comienza a hablar de todo lo que él ha vivido, que no ha sido lo mejor, que ha recibido azotes, cárceles, por causa de Jesús, que ha trabajado, que ha tenido sus méritos. Pero dice, todo eso, ¿de qué me sirve? Todos los méritos que yo tenga, ¿de qué me sirven? Por encima de todo, está la gracia de Dios. Por encima de todo. Oigan, hermano, nosotros podemos hablar también, y si tuviéramos que presumir, hasta de nuestros méritos, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿cuáles son los méritos en su vida? ¿Qué ha logrado en su vida? ¿Podría ser una lista de sus logros en la vida? Pues claro que sí podría serlo. Podría decir, pues yo he logrado tener una casa, una familia, una profesión, servicios, trabajos. He logrado vivir hasta mi vida cristiana bien, lo mejor que he podido. He trabajado en la iglesia, he servido, en fin, una lista grande de logros. Sin embargo, todo eso, ¿de qué sirve? La gracia de Dios está por encima de todo, nos enseña el apóstol San Pablo. La gracia de Dios por encima de todo. Soy lo que soy, gracias a Dios. ¿Sí? Y eso tendremos que reconocerlo siempre, porque nos ayudará a vivir en la humildad. Soy lo que soy, gracias a Dios. yo no tengo méritos, mucho menos para la salvación. Todo esto que he logrado yo para mi salvación, ¿en qué sirve? Ni siquiera, dice San Pablo, ni siquiera los azotes que he recibido yo tantas veces para mi salvación, no sirve. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la que salva, no son mis méritos. pero por la gracia de Dios yo puedo servir a mis hermanos por la gracia de Dios. Y en el Evangelio Jesús nos habla de donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Busquen acumular tesoros donde la polilla no los echa a perder, donde los ladrones no entran. busquen acumular esos tesores que nadie puede robar. ¿Sí? Todos los demás, todo lo que hemos logrado a nuestros méritos, todo se puede perder. Se lo roban, por ejemplo, una profesión que uno logró comete algún error y aunque haya sido una eminencia, le pueden retirar su título, su licencia, aunque sepa mucho. Hay personas que saben mucho, tienen mucho conocimiento, pero ¿de qué les sirve? Me acuerdo que un día cuando estábamos en el seminario, un compañero le gustaba leer mucho y leía un libro y leía otro libro y luego escribía y escribía y un día le dije oye, compártenos algo de lo que tú tanto lees. ¿Sí? Y su compartir fue yo he leído este libro, he leído este otro libro, he leído este otro libro, pero ¿de qué hablan? ¿Qué aprendiste? ¿Qué nos puedes enseñar de ello? No, pues leanlos para que ustedes sepan, pero estos son muy buenos estos libros, ¿verdad? Pues nos quedamos igual. ¿De qué sirve tanta lectura si no compartimos lo que hemos aprendido? Es decir, ¿de qué sirve tanto conocimiento que tengamos si no lo compartimos? si no sirve para ayudar a los demás. Acumulen tesoros, dice el Señor, que sirvan para la vida eterna. Cuando yo ayudo a los demás con lo que he aprendido, con lo que he recibido, pues voy acumulando tesoros. Cuando yo ayudo a alguna persona a salir de la situación donde se encuentra, pues los tesoros se van acumulando, uno ni sabe cuánto tenga. Una cuenta en el banco, uno sabe cuánto tiene, cuánto pierde o cuánto gana. Pero los tesoros en el cielo, ahí nosotros no llevamos la cuenta, no somos los administradores de ello. Es Dios el administrador y Él sabe lo que hay ahí. Por eso cuando alguien se esfuerza por servir siempre dice al final Dios le dirá vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Vengan benditos de mi Padre. En cambio todos los demás les dice apártense de mí malditos porque no me dieron de comer, no me dieron de beber, no acumularon tesoros, no tienen nada con qué van a vivir en la vida eterna, no tienen nada. Nos preocupamos aquí en la tierra por tener algo para vivir, pero para la vida eterna. Jesús nos dice hoy, no acumulen tesoros aquí en la tierra, acumulen tesoros para la vida eterna y recuerden que donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de buscar nuestra identidad en Dios. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. ¿A quién hemos de servir? A Dios. Nuestros méritos tienen valor solamente si por encima de todos ellos reconocemos que es Dios quien nos ha permitido tenerlos y que es por Él y que es para Él por lo que lo hemos logrado. Pidámoselo a todos hoy en esta celebración que así sea. Presentamos pan y vino ofrenda de gratitud caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar con amor y esperanza y alegría de vivir todos juntos como hermanos caminamos hacia ti presentamos pan y vino ofrenda de gratitud caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar hagan oración hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque en Cristo que sanó a los enfermos nos revelaste tu poder eficaz y tu compasión constante en su gloriosa resurrección tu hijo venció el sufrimiento y la muerte y nos dejó en herencia la promesa de un mundo nuevo y glorioso en donde ya nunca nos afligirá ningún dolor del cuerpo ni angustia del espíritu con el don del espíritu santo tú nos bendices ya desde ahora dándonos aliento y salud fortaleza esperanza el perdón y la paz en este supremo sacramento de tu amor tú nos das el cuerpo resucitado de tu hijo Jesucristo como primicia de lo que también nosotros llegaremos a hacer cuando él vuelva al final de los tiempos con júbilo y alegría nos unimos a los ángeles y a los santos en el gran cántico de la creación proclamando santo 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 es el señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria santo 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 en el cielo santo bendito el que viene en nombre del señor oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección a nuestros hermanos difuntos maría teresa ramírez ríos ismael plata colín y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros especialmente hoy de tus hijos enfermos de tu hijo felipe colín colín y patinieto colín y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes fraternalmente compartimos un signo de paz la paz la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo este es jesús el cordero de dios el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el pecado Amén. Te presentamos para el milagro de amor. Bendito seas, Señor, por todo lo que nos das. Bendito seas, Señor, por la vida y el trigo. Este pan y este vino, presentados con amor, se conviertan en el cuerpo y en la sangre del Señor. Bendito seas, Señor, por todo lo que nos das. Bendito seas, Señor, por la vida y el trigo. Con la tierra y el trabajo, Tú nos das la bendición. Compartamos nuestros dones con un mismo corazón. Bendito seas, Señor, por todo lo que nos das. Bendito seas, Señor, por la vida y el trigo. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Comunión espiritual Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de Ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a Ti, para que con Tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con Tu poder a estos hijos Tuyos enfermos, para que aliviados por Tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de Tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Amén. Corazón, Señor, desprot baslo. Por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de Tu amor. Gracias, Padre, mi vida es Tu vida. Tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor.